Pero, ¿y ya no te vas a vengar de gala y todo lo que dijiste que te ibas a vengar? No, no, jamás. A ver, no me tengo por qué vengar de nada. Creo que nunca fueron mis palabras, y si lo dije, es desde la emoción, desde los sentimientos que se viven adentro del juego. Pero para mí, y creo que te lo comenté ayer, Shani, que pudimos compartir en el live, para mí se terminó el juego desde que yo salí de la puerta, y como lo dijo el público, el único que me fue a abrazar fue Didi. Didi me abrazó y nadie más, y también... ¡Ah, Didi! Yo mencioné... Pero porque yo mencioné... Shani dice, solo te fue a abrazar el chofer del Didi, y le digo, haz que el Didi era mi primo. Bueno, ahorita ya hace otro meme que porque yo me invento, soy una mitómana, y ahora digo que es mi primo. El chofer no era mi primo, es un chiste, gente. De fácil, hoy voy a la gala... Hoy voy a la gala... A la gala, pero no con gala, vas con gomita. Así es, mi Shani, te amo. Ay, mi hermosa. Vas a poner tu estética, mi amor, porque eres buenísima, tienes el don... No sabes cómo nos presumía, cómo la dejaste, que la vez que salió más guapa fue cuando la peinaste y la maquillaste tú. Es que la maquillé con mucho amor y la peiné con tanto cariño, se veía muy bonita, pero es que ella es guapa, nomás es que yo le hechicé un poquito más, pero ella es guapísima. Sí lo quiero poner, Shani, sí lo voy a poner. Tengo un salón que se llama La Lolita Nails, pero nunca lo hago público porque no quiero tener problemas con mi papi para que no quiero que vayan a invadir como ese espacio porque es un lugar puro. Que te vayan a robar más. Pues sí, honestamente. Entonces, no quiero decirlo, pero tengo ya un salón de belleza. Entonces, lo único que se llama... Lolita Nails. La Lolita Nails. Pero lo que voy a hacer, hermano... En la San Rafael, cuando quieras, ve. Vete a poner uñas. Ay, uñas. No, yo quiero ir contigo. Pero voy a llevar mis tijeras para que me cortes hoy el pelo tantito. ¿Tienes buena mano? Sí, claro. En el despunte soy buenísima porque por eso les crece mucho a mis clientas.